Hola y bienvenidos a los fans del Villagame, soy Leviator y estamos aquí en Void Stranger jugando un día más en dirección al final, cada vez más cercano, cada vez más próximo, cada vez más final que nunca, pero se resiste, vale, ok, what we have here, que tenemos, no puedo, ah puedo quitar y poner un bloque vale, dos botones vale vale, creo que tengo una ligera idea, no, no lo tengo mentira, es mentira, no la tengo para nada estoy, perdón, estoy callado porque estoy pensando, es que veo más o menos por dónde va la idea que tampoco puedo puto volar, eso es una mierda hay sitios, hay sitios por los que no puedo pasar dos veces, por ejemplo por aquí, una vez entre aquí ya no puedo pasar igual por ahí vale yo creo que esta serpiente tiene que ir ahí, seguro pero claro hay un problema y es que no, no puedo, no puedo, tengo que ver bien cuántas veces, mira, puedo entrar a esta zona pero ahora, por ejemplo, ya no puedo volver a pasar por aquí por lo tanto este lo podemos empujar pero una vez le, oh, fuck creo que estás cagada, pero bueno no pasa nada, estamos probando estamos, estamos probando cosas realmente ay, no, me he equivocado vale, no pasa nada porque la idea es buena creo, creo que en algún momento voy a encontrar un problema a esta idea de hecho, creo que ya lo, creo que ya lo he encontrado ya sé cuál es el problema a esta idea no puedo, no puedo perder dos de las, no puedo perder las estatuas si las estatuas se rompen, estoy jodido pero 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 no this is not good porque necesito bajar esta no puedo tirar todas las estatuas al vacío, ¿no? o si puedo pues si las tiro al vacío ya está si que puedo, ¿no? no, no puedo tirar esta porque está esto aquí no, si que puedo a ver tratando de demostrar aquí un punto ¿eh? sí estoy intentando ah, no ah, cagadón 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 no puedo aquí pues ya se lo puedo solo queda una yo creo que se tiene que poder estoy convencido o sea, tirarlas todas digo el problema es la cantidad de veces que podemos ir hacia allá es muy limitada pero no pasa nada si lo hacemos así así así, así y ahora así, así y así ya está oh claro pero no tengo claro pero así no tengo uy claro, faltan estatuas porque esto no funcionaba así, ¿no? no mmm la mierda no puedo tirarlas todas pero esta de aquí en medio me impide esta estatua de aquí en medio me impide lo de hacer esto de tirarlas todas o sea, no puedo tirarlas todas mientras las serpientes estén en medio si las tiro todas ya no puedo resolverlo y con que tire una ya no puedo mover nada vale, nada está pensando que lo hagas bien vale, vale, no pasa nada a ver pensando que ha fallado antes esas serpientes las serpientes tienen que bloquear pero el problema es que la serpiente bueno, no tiene por qué, ¿no? si puedo o sea, uno de los botones vale estoy pensando en una cosa no sé si va a salir, ¿eh? creo que no, ¿eh? creo que creo que esto va a salir mal ahora lo averiguaremos si, va a salir mal si, no se puede estoy pensando en la que las serpientes a lo mejor no están para tapar los dos los dos caminos a lo mejor una está para pulsar un botón pero ¿cuál? porque el único la única el único vale y si idea loca, ¿eh? cabrón, si cojo no es que este botón si lo cojo ya no me puedo mover o sea, ya no puedo ir para allá y este me está bloqueando aquí la la entrada pero llevar a la serpiente esa ahí realmente me ayuda o sea, yo quiero poner un botón donde está, ¿eh? o sea, allá abajo pero no puedo coger el botón no, sí, sí que puedo haciendo así pero no estoy seguro que esto me ayude o sí pero ya no puedo ya no puedo volver me jode, tío no puedo volver no puedo no puedo hacer esto que siendo la serpiente de la derecha la que bloquea, ¿no? no, porque para coger el botón bueno podría, pero estoy cero convencido pero es que estoy jodido otra vez bueno, no a ver ojo no, estoy estoy jodido estoy jodido porque porque ahora este no lo puedo o sea, necesito llevar uno de los dos aquí solo puedo ir para allá para empujar aquel que eso parece lo último que tengo que hacer pero no sé cómo llevar al otro no puedo porque esto está aquí es que en cuanto cruzo por aquí ya me estoy bloqueando tío en cuanto cruzo por acá pero ¿dónde podemos ¿dónde metemos a las serpientes? o sea, el problema es el bloque de allá pero juntar juntar los bichos no es que allí dos botones nunca pueden ser porque dos botones nunca los voy a poder alinear dos botones ahí nunca voy a poder alinearlos pero entonces la serpiente ¿cómo la muevo? no la puedo mover o sea, realmente o sea, cabezones de estos que yo pueda mover vale ¿puedo coger aquel botón? no, es que aquel botón no lo puedo coger sí, sí que lo puedo coger puedo coger aquel botón y moverlo aquí pero es que entonces me voy a quedar atrapado para entrar adentro hostia puta uff que bárbaro el problema es que quiero que las o sea, no sé si quiero que las serpientes cierren camino o puedo utilizar un bot puedo utilizar un botón para devolver a la vida caminos que he perdido pero solo uno utilizar un botón para volver dos veces para volver una vez a un sitio como por ejemplo aquí claro, pero ahora qué es que mira la parte de la derecha está es imposible ahora porque hay un agujero o sea, el lado el lado de la de la izquierda entre comillas se me ocurre cómo hacerlo pero el de la derecha tío me tiene bueno, espera estoy pensando una cosa no tengo claro para nada estoy probando cosas claro, pero ahora no, espera vamos a probarlo distinto vamos a probarlo distinto igual pero distinto por aquí por acá no, pero ya no puedo volver ya no puedo volver porque no puedo no puedo tirar al tonto este si tío al tonto este otro abre los ojos y si otro abre los ojos ya estoy jodido pero ya no lo puedo poner hostia este es un poco arma de mi zapato hay muchas variables estoy yo pensando que te voy a coger un botón por el simple hecho de que tal y si no es un botón lo que tengo que coger pero entonces si no es un botón que cojo que puedo coger que no sea un botón que necesite el problema es el acceso a las serpientes el acceso a esta serpiente de aquí de la de izquierda requiere sí o sí que yo pase por aquí entonces es un camino de solo una ida y al acceso a serpiente igual dos serpientes para un único bloque porque el bloque de la izquierda no lo puedo coger lo que a mi me nace del corazón es coger el botón de la derecha y hacer que con él coger el botón de la derecha y meterlo es que me voy a matar es que no me faltan bloques me faltan accesos me falta me falta poder cruzar más veces de un lado a otro pero no puedo cruzar más veces puedo cruzar muy pocas a no ser a no ser que efectivamente utilice esto como he dicho antes que es así pero ya no puedo volver esto me esto me esto me condena pero ya no puedo volver vale nueva idea descartada esta idea es imposible no puedo poner eso ahí realmente no puedo cruzar no, sí que puedo puedo cruzar pero por aquí pero ya pero ya está es que no no aquí no ya no hay salida coger este autón sirve de algo no o sí es que si lo cojo ya no puedo volver si este botón lo cojo ya no puedo volver tío si este botón lo cojo no puedo salir de ninguna manera de ninguna manera salvo que empuje esta pues empujo esta es que estoy condenando aquel lado ya salvo que es que es que ya está condeno un lado condeno un lado necesito los botones tienen que usarse sí o sí para corregir la parte izquierda porque en la parte izquierda no hay manera de poner un botón o sea no hay manera de poner una estatua sobre un botón sin que yo estoy pensando en volver a intentar hacerlo de tirar todas las estatuas pero no se puede tirar todas las estatuas es imposible tirar es imposible tirar las estatuas porque está esto aquí en medio vale el botón de la izquierda no es accesible y este es más accesible porque este bloque lo podemos bloquear lo podemos poner el problema es que el botón de la izquierda no es accesible tengo que cogerlo y convertirlo en accesible como lo cojo y como lo convierto en accesible como cojo el botón de la izquierda y lo hago accesible donde lo pongo es el de la izquierda sí o sí para el de la izquierda tengo que cruzar por arriba sí o sí pero poniendo la serpiente es que también me jodo ¿no? porque poniendo la serpiente es que si pongo la serpiente es una trampa porque si pongo la serpiente si pongo la serpiente ya estoy jodido tío si pongo la serpiente estoy jodido ya porque estoy quitando el bloque que necesito para este botón ser accesible y eso tampoco es posible porque esto me bloquea ya y poner la serpiente me jode tío es que me jode o no espera espera se me acaba de ocurrir una idea no sé si probablemente no sea posible creo que esto ya lo he intentado claro no es posible no es posible porque ya estoy fuera pero puedo hacerlo desde dentro vale vale espera estoy pensando mucho puedo hacerlo desde dentro puedo no mal fuera vale vale espera espera puede ser puede ser no lo veo imposible vengo aquí cojo empujo cierro vengo te pongo esto pero ya me ya he perdido acceso yo creo yo creo que llega de una manera esto se tiene que poder hacer no porque es que es que cuando cuando me cuando quite el botón me he cerrado ese camino o sea no puedo poner el botón necesito coger el botón de la izquierda tío pero no puedo poner el botón luego y creo lo de abajo este camino de abajo necesito sí o sí para empujar la alargola que el botón entonces aquí no me puedo meter pues aquí no me puedo meter entonces la serpiente tiene que ser la de pues entonces tío esta serpiente hay que bajarla no no la puedo bajar entonces ¿qué hago? hostia te juro que me está me está volando la cabeza me está me está me está volando la cabeza ¿puedo? ¿hay manera de coger el botón de la izquierda y subirlo un único bloque hacia arriba no verdad pero tengo que coger justo sí o sí desde ahí pero para ahí tengo que entrar es que y luego tendría que ponerlos de abajo pero tengo acceso abajo una vez quité el botón ya no puedo acceder abajo de ninguna manera pues solo puedo pasar por ahí solo puedo hacer una entrada y una salida el problema es que estoy muy limitado para entrar y salir no lo veo no lo veo no lo veo no veo como hacerlo en absoluto no lo veo no lo veo o sea es que no es que no lo veo es muy difícil es un concepto abrumador tengo que coger el botón a la izquierda porque no hay manera de llevar una serpiente al bloque que hay en la izquierda entonces el botón de la izquierda hay que cogerlo sí o sí no hay no hay no hay vuelta de hoja necesito el botón de la izquierda soy capaz de coger el botón de la izquierda y luego y luego nada es que puedo coger el botón de la izquierda y metérmelo por el culo es que no es que no si cojo el botón de la izquierda las putas serpientes en realidad tienen tienen la culpa cien por cien porque no quiero que me quiten bloques me están quitando bloques no quiero que me quiten bloques no quiero que las serpientes me quiten huecos me están quitando huecos no quiero que las serpientes me quiten huecos hay muy pocos hay muy pocos sitios a los que pueda ir dos veces tío me está agobiando esto ya me está agobiando porque no no lo veo voy a intentar cosas pero es que no no me convence no me convence nada de lo que haga nada de lo que haga me convence eso solo puedo dejar ahí no está está jodido ya porque si yo ahora hago así esto así ya no tengo acceso a no tengo acceso aquí o sea no tengo acceso a este y lo peor es que tengo que terminar ahí arriba porque incluso si ahora este estuviera aquí ya no podría no podría llegar 30 minutos llevo con esto ¿dónde quiero poner el botón? dadis de cuestión ¿dónde quiero poner el botón? ¿puedo? no me estoy hablando solo puedo puedo hacer shit vale espera 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 wait no no puedo hacer lo que quiero hacer no espera sí sí que puedo me he equivocado hay que empujarlo antes oh ojo 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 es así tiene pinta cojo tiro coloco empujo vengo coloco ojo ojo que rico madre del amor hermoso como soy tan bueno me cago en la leche no había una sala que era igual que esta pero tenía las pero tenía las bichas en otro orden ¿verdad? ¿cómo estaban? bueno no me acuerdo voy a verlo en el vídeo voy a verlo en el vídeo había una sala que era como esta pero tenía las bichas en otro orden voy al vídeo a verlo creo que lo he borrado ¿no? si lo he borrado si bueno me refiero de estar borrado hasta en youtube los tengo en privado espera espera el 24 fue el último hola bienvenidos espera espera a ver a ver es una sala muy pequeñita pues la visitemos un momento eh ahí está ¿es esta? no esta no es joder no la he encontrado a ver cago en la leche o sea fue hace dos vídeos estoy yendo muy despacito joder hace dos vídeos eh no es que esa no es se parece pero no es ah vale ya está ya está ya está espera vale ahí es vale los cuatro tontos la piedra en medio los cuatro los cuatro en los laterales la piedra en medio y porque hay una serpiente ah vale pero me puedo llevar me puedo llevar un bloque ¿no? pero no es como como saco a la serpiente de ahí vale vale así 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 ah no pero esto está jodido no espera esto es así cojo esto empujo empujo y estamos en las mismas habrá que usar esto o sea esto tiene que ser así pero hay que librarse de la serpiente y del y del y el bloque no era ese claro el bloque era un bloque normal ¿qué pasa si ay no no quería hacer eso ¿qué pasa si me si me meto en la en la escalera que me muero es que no quiero ni probar me da miedo que me devuelva al principio del juego vamos a bajar ajá vale aquí te la enseña vale me ha bajado a la otra me quiero morir me está diciendo en serio me he bajado a la otra que es igual tengo que repetir todos estos puzzles okidoki voy a ver mi propio vídeo si me permites la puta que me parió ostias que asco vale voy a ver mi propio vídeo tío ostras bueno menos mal que no son tantos puzzles cuál era la filosofía que yo seguía para esto pero ahora tengo acceso a este botón ahora tengo acceso a este botón no me acuerdo si no ahora tengo acceso a este botón para poner esto aquí poner esto aquí con esto o así ya tengo acceso a este botón vamos a quitar aquí poner ahí poner ahí acceso a este botón este fuera este fuera este fuera este aquí ya está ostras cuál era la secuencia espera vamos a ver cómo lo hice al final cuál fue exactamente la secuencia vale espera vale a ver voy cojo ese bloque cojo ese bloque lo pongo cojo la salida ah vale vale espera creo que puedo replicarlo voy cojo este bloque voy cojo este bloque voy pongo esto aquí pongo la salida mira da igual esto va para allá esto va para allá esto va para allá y la salida está ahí vale vale ahora este otra vez se me acaba de no no se me ha olvidado no se me ha olvidado no 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 creía que se me había olvidado pero no se me había olvidado no se me ha olvidado no se me ha olvidado no se me ha olvidado he pasado momentos demasiado horrendos en ese puzzle en este puzzle para que se me olvide vamos y ahora y ahora vamos a hacerlo ahora vamos a hacer esto bien a ver hay que sustituir la o sea la piedra hay que moverla como muevo la piedra ¿te voy a quitar la salida? pues hay que quitar la salida bueno no porque puedo ir por aquí claro pero esto esto me jode ¿cómo he hecho antes para quitar la piedra? es que antes he quitado la piedra ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde he entrado yo para quitar la piedra? ¿cómo lo he hecho? antes he quitado la piedra porque había empujado hasta hacia arriba pero si empujo hacia esto arriba yo me jodo o sea antes había hecho así 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 y ahora haces esto así esto así esto así pero estás jodido porque uno de estos tontos no puede bajar ah no espera así 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 no claro pero el otro está el otro está condenado la posición exacta de estos y si hablamos con la piedra ¿qué pasa? vamos a dejarlo de momento sin poner es que si empujo esto hacia arriba ya he cagado porque haga lo que haga la dirección tiene que ser sentido agujas pero sentido agujas no puedo espera o si no o si si puedo si puedo mira así mato empujo ay como como coño pongo a la serpiente ahora vamos a hacer lo mismo pero al revés la piedra hacia arriba no porque tiene que ser es que tiene que ser sentido contra las agujas del reloj espera vale pero cuidado vale no y ahora ya hemos cagado otra vez otra vez se ha sentido contrario a las agujas del reloj contrario 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 cual es la que podemos pero si es contrario ah vale si es contrario puede ser esta pero así como llevamos a la serpiente así no puedo llevar a la serpiente no si que puedo claro no necesito llevar a la serpiente necesito llevar un bloque como este ahí y ahí que rico ah mierda me ha llevado el de hablar con ellas hay que resolver el puzzle matando ah vale matando a estos dos bueno paso no se que dirá esa piedra pero para terminar este camino infinito los señores del vacío tienen que caer uno tras otro desde el principio al final pero te das cuenta que estas fuera de de profundidad sígueme al vacío y volverás donde empezaste tienen que caer en orden tengo el orden en un preciosísimo ward abierto bueno que voy a abrir ahora mismo mira cosa más bonita chaval mira cosa más puto bonita este es el el orden ¿no? ad la ad eus eee bi mon vale vale espera le voy a sacar un capturazo voy a dejar por aquí vale el orden eh ad eus 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 eeeh bi mon tan gor lev lev y thief ojo ah una papaya secreta un corazón bien 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 ojo cuidado se reviene bueno realmente has conseguido sobrepasar sobrepasar de mortal realmente eh no no sé ni cómo has conseguido llegar hasta aquí abajo pero eh tengo mis órdenes nada personal así que que te parece un una revancha alright hasta luego mortal oh shit eh esta es distinta habrá que matar a la distinta si siquiera capaz no ay mírala ¿dónde está? ah cagué anda oh shit volví a cagar no es nada fácil enfrentarse al ejército de moscas moralmente puedo hacer así a ver uno dos uno dos ah no no puedo madre mía tremendo boss es este o sea no es que no me hace la pena matar monstruos si no es que es que la la mayoría de veces te vas a quedar encerrado salvo que sea muy fácil pero supongo sea necesario ¿no? de hecho empiezo a imaginar que será el verdadero boss es quitar en realidad todas las abejas coloradas ah de mierda había dos de hecho ahí hostia pero es imposible tío la de hecho hay que bien hubo de hecho O sea, o cae en una muy buena posición O... Joder, que claro Me dirás Sí, yo creo que esa es la verdadera forma de dañarla, ¿no? No llegó arriba En el momento no está haciendo ningún otro ataque Por ejemplo, esta no la puedo matar ya Me matará ella a mí Y esta tampoco Bueno Hay que saber perder tiempo Hay que saber O sea, creo que no estoy ni cerca de vencer Porque lo que estoy haciendo es nulo No sé si cada vez hay menos mosca Vamos, espero que sí A veces que La pregunta es si tengo que matar a las... A estas Supongo que sí No serán a las otras, ¿no? ¿Qué hay esto? En base a un puto problema Las casillas estas Ah, joder ¿Quién matará a estas abejas? No... No será, ¿no? No En plan Matará a las... A las que generan la respuesta Hombre, son las que generan una respuesta Ofensiva Las fantasmares en realidad no A lo mejor Pues así Hostia puta Pues sí, estamos avanzando ¡Oh, mierda! Vale, entonces hay que matar a las... A las oscuras Also La economía de bloques Tiene que nacer del hecho de que Necesito Pegarle Cuando estoy en el aire Para no perder bloques Estoy perdiendo muchos bloques Claro ¿Cae? Cae Ah Tiene que tener algún bloque cogido Para no me pase eso No S No Gracias por ver el video. Bueno, si me puedes matar a esos. Hostia puta, claro. Ahí me muero. Joder. Macho. Ay, no tengo bloques. Esa es buena. Ah. Ah, he cagado, ¿verdad? Sí, he cagado. Madre mía, difícil, eh. O sea, es un boss puz de chulo, pero es difícil. Es que si no tienes... No, de aquí no salgo. Si te quedas atrapado mirando hacia un lado que no es. No, de aquí no salgo. Bien, bien. Uf. Vale. Eh... No. Relajamos. Estamos haciendo bien. Ah, shit. Ah, me ha quitado tres bloques. Ay, no. Oh, qué cagadón. Vale. Vale. Buena. No puedo saber cuál es la verdadera, ¿no? Vale, calma. Ah, cagué. Cagué y perdí un tiempo, tío. Vale, no pasa nada. Vale. Inaccesible. Es que esta está muy mal. Como no aparezca uno aquí al lado, como este... Vale, no pasa nada. Va poco a poco. Estamos ganando, eh. Calma. Ostia, vale. Cuidado. Falso. Verdadero. No, vamos arriba. Vale. Aparece muy abajo. Pasando. Solo queda una. Solo queda una, tío. Una puta abeja de esas. Una mosca. Una mosca, me da idea. Vale, claro. Le pegaba, le quitaba una mosca, de verdad. All right. Pues te he matado, ¿qué te parece? Uy, es que me caigo. Ja. ¿Qué te parece? ¿Te he matado? Sí, 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 sí. Extraño. Has bajado bastante abajo en este desastre, ¿no? Probablemente ya te has dado cuenta, pero no muchos señores del vacío quedan ahora que te has cargado esa maldita abeja. Uno, para ser exacto. Uno, para ser exacto. Pero... Va a ser bastante difícil. Le llaman Thief. Realmente este no es mi estilo. Pero quiero darte una pieza de... Ayuda de aviso, de gratis. Quizá te ayude a derrotarla. ¿Qué te parece, extraño? Decir escuchar lo que el diputativo mercante tenga que decir. Sí, 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 sí. Escucha atentamente. Nadie conoce el verdadero poder de Thief. Pero... Golpearle con ese cuchillito... Quizá sea más difícil lo que piensas. Porque no utilizas ese bastón en su lugar. Vale. Andes a ver si... Puedo tirarle, pero... ¿Quiero? Tu puta piedra esta asquerosa. Estamos bajando... Claro, una sala porque el señor es vacío, pero... Pero no, ellos no están. No queda... O sea, no queda ninguno. Lo has... Has llegado hasta aquí. Eso tiene que significar que Vi ya está... Es que así como quieres que termine todo. No puedo recordar la última vez que Thief nos llamó hasta aquí. Ahí tan a profundo. Eh... Traerte de vuelta. Pero no creas que voy a... Va a ser tan fácil... Que no me voy a ir fácil del sentimentalismo. Dis... El nivel de amenaza es más allá del esperado. En este ratio... Los servidores... Serán... Habrá una brecha en los servidores. Solicitando... Liberación temporal del... Eh... De la malla principal... Para... Eh... Reforzar nuestras defensas. ¡Ja! Le he pedido a la... Dis es la propia... Eh... Máquina, ¿no? El propio... La propia consola del juego. Ojo, cuidado. Esto no terminará. Esto no terminará. Hasta que uno de los dos se haya quemado. Eh... Que me ha destruido las mierdas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Que es en tiempo real! ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Está borracho! Hace mucho tiempo... ¡Ah! ¡Pero vamos a ver! Me creaste amigas y hermanas. Vamos a ver... ¿Qué decir? ¿Qué ataques son estos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es en tiempo real? ¡Ah! ¡Re puta! ¡Ah! ¡Es en tiempo real! ¡No puedo! ¡Ah! No puedo. ¿Tengo que pegarle algo? ¿O qué? ¿Cómo va esto? O sea, ¿puedo pegarle? ¿Si quiera? Ah, vale. Sí lo puedo pegar. ¡Ah! ¡Le puedo pegar con los bloques! Espérame. ¿Qué me estás contando? Si le meto... ¡Le puedo meter con los bloques! ¿Pero qué me estás contando? ¡Ah! ¡No! ¡Pero vamos a ver! Pero esto es muy loco, eh. Esto es loquísimo. ¡Uy! Ah, perfecto. Perfecto. Pero que me estás diciendo que... ¡Ah! No puedo. No puedo hacer esto, eh. No puedo hacer esto, eh. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a... Hay un problema aquí, gente Esto es imposible de hacer O sea, se me ocurre que esto es Bastante imposible, de verdad Lo digo de verdad Pero Y si puedo matar a los bichitos Mejor puedo matar a los bichitos Mejor puedo matar a los bichos ¿Eh? No jod, ¿ya está? No fast, ¿ya está? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Era esto? Esa era la trampa Lo podéis hacer de dos formas Falta uno Falta ad, ¿no? Sí, falta el de ad No, el de ad está ahí Pues falta el dotes Un, dos, tres Ah, bueno, es que no son ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Contando el cero Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Falta uno ¿Cuál falta? Falta, no Ad sí que está Ad está Ad está La serpiente Joder, que lo mire con la captura Ad está Eus Está Di está El grid está Falta el de la ira El Oh Oh, qué guapo Falta el de la ira Ah, porque, claro, porque Está, claro Bueno, no sé Uy, perdón Bien hecho, mortal Oh, el que faltaba Realmente Te ha tomado tu tiempo llegar aquí Por un momento pensé que nunca lo harías Pero al final Aquí estamos En el corazón de Dis Me acabo de dar cuenta Realmente nunca me he presentado Joder Joder Cero chill, eh Hostia Ah El traidor, ¿no? El primer señor traidor Finalmente ¿Es Ad? A lo mejor es Ad Ah, es Lev Ella es Lev Bueno, habíamos visto a Lev todavía No está diciendo nada, ¿no? Está moviendo el ojo ¡Detente! No sé qué estás planeando Y deseo que no tuviera que interferir Pero debes detenerte La verdadera naturaleza de Dis Está más allá de tu comprensión No puedo dejar que en contacto Que entres en contacto con él Con ello Hasta luego Interesante Nos ha puesto el Este transmisor Puede convertir Las ondas de frecuencia En patrones de lenguaje Lo siento Eso por la Molestia Ahora que puedes oírme Mortal Hay dos cosas Que me gustaría decirte Gracias Y muere Mon ¿Cuál es la situación? ¿Cómo pregisteis, mi señor? El mortal Ha pasado Todas las contenciones Pronto Dis Será completado Y A vuestra Merced Bien hecho, Mon Sin los Ídolos De langosta Que conseguiste Mi resurrección Nunca hubiera sido Imposible Ahora que tu trabajo Está hecho Hay dos cosas Que me gustaría decirte a ti ¿Eh? No No, vas en serio Hermana ¿Por qué murió? Lo mató Interesante Oh Ojo Falle No Muéstrate Ar Oh Tú eres Ad Oh Míralo Eres Claro Por eso en el útero Veías la forma Aquella Dios Tú eres Ad Lev Finalmente has decidido Revelar tu mano Justo ante ti Estoy impresionado Tienes que haberme Tienes que haber Tienes que haber Lo sospechado Todo el tiempo Considerando que no Siquiera hubieras No hubieras Confiado tu bastón Después de que Tu desaparición Me siento bastante ¿Cuál es la palabra? Enfadado Enfadade Cuando me di cuenta Cuando encontré Aquel Cofre vacío En mi cámara Entonces Otra vez Guardar partes De tu conciencia En estados de memoria Fue un Movimiento brillante Suficiente Una vez que termine Contigo Tomaré Destruiré Dis conmigo No tan lejos No tan rápido Verás Gracias a tus esfuerzos Dis Está en un estado Vulnerable Y como precaución Nuestros señores Han estado Administrando Algunos derechos Administrativos Por lo tanto Incluso yo puedo Tener acceso Total A los estados De memoria Como este He golpeado aquí Un nervio Nunca entenderé Qué vio Dis En este Inútil Trozo de carne Y hueso Y aún así Debo continuar Tuvimos que continuar Nuestros infinitos Experimentos Con ellos Una y otra vez Cuando empezaste A sentir De misericordia Por ellos Es por Ese idiota De Eus Usano patético Dejadlos fuera De esto ¿Qué tal Sobre un intercambio? He estado buscando Y buscando Pero no puedo Encontrar El primer estado De memoria El momento De nuestra creación Lo estás manteniendo ¿No? Dámelo Y puedes tener Tu preciosa Pila de carne Tómalo ¿Estás bien? Eso creo Tú Tú eres Grey ¿Verdad? Pero se te ve Diferente Que 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 tierno Me temo Que este será El final De nuestra Reunión Muestra molesta Reunión Al final Te puedo asegurar Que Los últimos momentos De tu mera existencia Serán simplemente Magníficos Álzate Devanam Indra Sacra Ah Que guapo Una puta armadura De meca Vale Que tengo que Como peleo Ahora Oh Que guay Void 6 El Usurpador De los cielos Leer Se anza frente a ti Campo antigravitatorio Atacar Void 0 Contra Void 6 Es lo que esperabas No me dejas opción 0 Lo sabes bien Defender Es todo lo que puedes hacer Todas las estrellas Se queman Examinar Una creación De tu propia imagen El calor se vuelve frío Estrella masiva Te detendré Son los que habrás Conocer el final Por sus creaciones Ataque plus Incluso si Le hago 0 Como un hijo Que mata a su padre Chico Me da miedo Que estas haciendo Ahí Deténos Ambos ¿Qué pensáis Que estáis haciendo? Maldita sea Realmente han parado ¿Cómo lo has parado? Reyección ¿Qué? This no fue diseñado Para nosotros Todo este tiempo Ha estado buscando Algo O alguien Y ahora Finalmente Ha despertado No No me lo digas ¿Ese mono Desnudo Es digno? Toma ya No lo aceptaré Destruiré Tu mera existencia Te borraré De la historia Pues ahora soy El nuevo Gobernante De los cielos ¿Se ha ido? Me temo que no Incluso si En su estado De locura Le fue capaz De crear Una distorsión Masiva Entre espacio Y tiempo No hay No sé Que pueda pasar Si le dejamos A sus propios Su propia libertad Debo seguirle Y terminó Lo que empecé He llegado tan lejos Siento que te haya Metido en todo esto Todo esto Tiene que ser difícil De tragar Y espero que tengamos Tiempo para contártelo todo Pero el tiempo Es la esencia El tiempo es esencial Ahora mismo Al final He podido verte Una vez más Finalmente puedo irme Sin Arrepentimiento Adiós Lily Está guapo El humor La verdad es que El humor del juego Este está chulo Momentito solo Que tengo que revisar Vale He subido esto Es que Si no me va a quedar Sin espacio Entonces Quiero borrar esto ya Vale Ya está No me va a quedar Sin espacio Habla por ti misma Shish Verdaderamente me has Seguido hasta el final Del mundo Y ahora vas a Planear Abandonarme En este agujero De mierda Y lleno de Eulogía Sin sentidos ¿No? Vaya narices tienes Eso seguro Creo que no entiendes La severidad De la situación Lo sé Dis esto Leelo otro Tiempo y espacio Esto Estoy No tengo Ni absoluta idea Y aun así Cuando estaba Esperándote Estaba mirando El sueño Infinito Un sueño que no Ha sido solo Mío Grey O quien Verdaderamente seas Verdaderamente Ha sido duro Para ti ¿No? Sea lo que sea Tus razones Quizá hayan sido Gracias por Permanecer a mi lado Todo este tiempo Ahora deja de devolverte El favor O planeabas Acabar con Leptus Sola Parece bastante fuerte No estoy segura De que Como lo he hecho Pero si Soy capaz de Retenerla solo Por un momento Será suficiente Una gran ayuda Así que Deja de ser tan Melo dramática Y llévame De la mano ¿Vale? Vamos Juntas Incluso Después de Todo este Tiempo Sigo Subestimando Lo que Alguien como Tú puede ser Incluso Peor que yo O sea Como de Cabezota ¿No? Vale Toma un Cabezota Entender a otro Tú lo has dicho Lily Me alegro Que haya podido Conocerte Igualmente La vida Hubiera sido Bastante aburrido Sin tu alrededor Este Esta cantidad De Excitaciones Bastante Está bastante Presionándome Bastante Y ahora ¿Qué? Si a lo que sea Que nos espera Más allá de este punto No hay garantía De volver No creo que sea Capada de cambiar De hacerte Cambiar de opinión A este punto Así que Cuando estés lista ¿Estás lista? Espera ¿Podemos hacer algo más? Por ver un poco Si hay algo por aquí No parece Venga Vamos para allá Como en la decha Sacaba el juego este Me ha costado 25 horas O más Realmente más Pero bueno Déjame ser tu fuerza Lo tienes Una cosa más Ha pasado mucho tiempo Desde que la última vez Que volé Así que Trata de agarrarte ¿Volar? Que puto juegazo De verdad Que ninguna obra maestra ¿Pero qué va a ser esto? ¿Un puzzle ahora? ¿O qué? ¿Un boss también En tiempo real? ¿Qué era en eso? ¿Balas? ¿Misiles? ¿Qué era en eso? ¿El rol en la... En la... Acá lo tomaba con mecha Dios Dios Qué bonito ¡No! Stage start ¡No! ¡No! No fastidies Hostia Pero que hasta me está juntando Camarada Pero vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí O sea Ayuda Entiendo que las bolas Esas son buenas ¿No? Esto es rollo Porque todos los juegos japoneses Raros tienen que terminar Bueno, sí Este es el juego japonés Porque todos los juegos raros Tienen que terminar Con una sección de estas O sea ¿Por qué les gusta tanto? Les gusta un montón Otro tipo Puedes soltar el arma Para Hacer el golpe este ¿No? No sé si me pueden matar Si quiera O si esto es solamente Gustarse Me están haciendo daños Seguro Pero no sé cuánta vida tengo No lo hice en ningún lado Ahí estás Ven aquí Joder Bueno, claro Lo quiero decir Por supuesto Asumible Vamos a ver Qué loco ¿Por qué todos? No me veo, tío No sé ni qué estoy haciendo Ah, qué bien Me pica la nariz No parece que puedas perder En realidad Es bastante guapo Y tal Lo que tú quieras Pero no parece que puedas perder Es épico Y ya está O sea Entiendo que soy el punto central Pero madre mía Venga, esas pequeñitas Ven aquí Oh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay Uf Vale, vale, vale Poco, poco, poco Poco, poco ¿Eso qué es? Ay Hostia puta Vale Poco, poco Ay, vale Ay, cuidado Ay, jolín Lo he dicho No parece que podamos perder Pero bueno Estamos perdiendo Estamos perdiendo Ah, sí que Realmente sí que estamos Estamos perdiendo Claro, perdemos armas Cuando muero Cuando pierdo Cuando me dan golpes Pierdo fuerza de De disparo Entonces tengo que recuperar Con los escolas esferas Es que es muy caótico Esto Quiero decir No, es que no No, no Que tengo que destruir Las esferas esas Para ganar fuerza Sí, ganas Ganas más disparos Si rompes las esferas Y las pierdes Si te pegan Ostras Qué guapo Jolín No me estoy enterando ¿Se vino o qué? Oh dios Se vino Oh, se revino Uh, uh Ule gel Por favor Me gusta en operador La verdad Uy Joder Pero es imposible esto Hermano Pero vamos a ver Vamos a ver Bájame, bájame, bájame Vamos a hablar de esto Un momento Que me voy a morir Me encanta Me va a morir Me va a morir Bastante fácil Que me toque repetirlo Lo estoy intentando Yo te juro Lo estoy intentando I swear I am trying Oh, me morí Muy difícil Pero bueno Va Final malo ¿O qué? Sí Me parece un final malo Ahora me he resucitado Algo así Bueno, nosotras en el tiempo Para que sea canón Para que la muerte Para que la muerte sea Canónica La aventura de la vida Nunca termina Jajaja Dámelo todo Hombre Resucitame En mi estómago Como si algo muy malo Como si algo muy malo Estuviera a punto de pasar Escalofríos por mi columna Cálmate Puedes hacerlo Puedes hacerlo Hey Un momento Ahí arriba hay algo Eso no estaba antes Pequeñita Ya casi estás No importa cuándo difícil Las cosas puedan ser Creo en ti Estas palabras te llegan con confort Puedes hacerlo Dime que esto Me va a dar Me va a dar Más granadas O algo así En plan El poder del amor Pequeñita Bueno Little one Pequeña He estado cerca Pero No es fácil No es fácil Además estoy cansado Tengo la vista Súper cansada Llevo una hora y media Con este capítulo Creía irme a dormir pronto Hoy Pero no ha pasado Me parece increíble Que todos los juegos Terminen así Siempre El Nier Automata Esto Todos los juegos Terminan siempre Con unos marcianitos Tío Me va a estar viendo Stage Zero Start Vale Es esfera Hay que romper Las esferas Las esferas no dan vida Y poder Y poder Entiendo que cada Cada esfera que rompamos Ahora es un Será un Un golpe más luego Quiero creer Parar estoy mirando 100% El punto central De mi De mi personaje O sea Lo que soy yo El centro Vale Dejemos que los golpes físicos Destruyen proyectiles O sea que No es mala Usarlo también Si nos ponemos Muy atrás Joder 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 Es que tela Tela marinera Si no soy capaz De pegarle Una bola Tío Pasa ahora Jesucristo Uf Uf Las bolas Son como Solo por cercanía Hacen Golpes A la Vale Cuidado Esta se acerca Dispara Se acerca Dispara Madre mía Que mal Ese golpe Tío Como ha sobrado Uf Vale Increíble De 10 De 10 No Me he equivocado Estoy perdido Todo lo que había Todo lo que había Cogido De daño Y todo Lo he perdido ¿Qué le pasa a esta? Joder No 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 No, me da No, me da dos veces ahí No Realmente esto te sube al máximo Siempre Lo puedo intentar hacer así porque le estoy Vale Vale, las hostias con el golpe físico son mejores Porque apartan proyectiles Ya está, ya está, lo hago, lo hago, lo hago Chabocada, alguna cosa rara Lo tengo Vale, eso es una cosa rara No me fío, dámelo ¿Es que me mata? ¿Le está haciendo daño? Sí, hombre Ah, no Sí, no lo sé ¿Qué es eso? Me cago en la leche ¿Qué está haciendo esto ahora? ¿Qué es esto? Venga, hombre Estás borracho Vamos a ver Por favor, eh ¡Ah, no! Me quiero morir No me hagas repetirlo todo, eh Me enfado Me enfado mucho si me hagas repetirlo todo Lloro 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 Creo que tenía que ir a su corazón Voy a llorar ¿Tenía que ir a su corazón? Bad ending Really bad ending ¿Cómo va esto? Es lo mismo ¿Verdad? ¿Tos finales tiene este juego? Este es el final de verdad Pero canónico O sea, no me he equivocado No es lo que voy a hacer All right Voy a Stranger, gente Vea pedazo de juego Vea obra maestra Vaya obra maestra De los videojuegos Uh ¿Es la historia de los personajes estos? Audacity Far Es el estudio Game Maker Game Maker, tío MS Paint SFXR Sí, son los humanos estos Que fuimos viendo Una monja a la que pillaron fumando Ah, la novia Es verdad Es que la música y todo, tío Es tan bueno este juego Y lo raro es eso Que está tan escondido Debajo de capas y capas y capas Que es como, tío ¿Cuánta gente habrá visto este final? Muy poco O sea, poca ¿Cuánta gente habrá aguantado Llegar hasta aquí? Todo lo que ha sido, eh Es que menudo viaje Desde que empecé el juego Ha sido precioso Es increíble De esta gente No hemos terminado la historia A lo mejor No sé No sé si Realmente había que agotar Los diálogos Y poco más Ese es el chaval Ese chaval Le salvamos Esos son los del palacio, ¿no? El de la derecha Es el príncipe Ah, mira la canción La canción de Avoided Ha sido muy bonito, ¿eh? Ha sido Ha sido una experiencia de juego Lo guapo es el lore, tío El como Es con Todos los secretos escondidos Dentro de tantas cosas Como he ido Haciendo el war Mirando guías Haciendo cosas Va a ser ella, ¿no? Ah, ya está Oh Todos los señores del vacío Oh Oh Era Ad, tío Grey era Ad De puta Berbarejo No para, ¿eh? Es que sigue metiendo Sigue metiendo cosas El creador Las personas que crearon este juego Tenían Tanto amor creativo Tanta 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 pasión Por esta obra Por esta historia Que me inventaron Sobrecogedor En realidad Oh Espera Espera Oh Espera 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 Que esa no la tengo Quiero sacar una foto No Me cago en la Lo voy a tener que ver en el vídeo ¿Le voy a tener que ver en el vídeo y luego pegarlos? Me cago en la madre Quiero hacerlo, tío Pequeño Duendecillo Te has Sneak out On your own Otra vez te has vuelto a esconder por tu cuenta No es como se supone que te hablarías a una princesa Como si me importara Mi culo es hierba Si algo te pasa Ah Ja Eso era como bruja ¿Qué me has llamado? ¿Tú has empezado? Juro Uno de estos días Te lavaré la boca ¿Por qué tienes que desaparecer de esta manera? Visité a mamá ¿A estas horas? Pensé que Verías esta estrella Si mirabas suficientemente fuerte Pero hay demasiadas No puedo No puedo ver No puedo distinguirlo La próxima vez La próxima vez Te ayudaré a encontrarla De verdad Lo juro Solamente No te vayas De así De esta manera Más Vale ¿Hay algo más? ¿Podrías contarme Esa historia antes de dormir? ¿Qué historia? La historia de las estrellas Se está haciendo muy tarde para eso Entonces le diré a padre Que me llamaste Un pequeño Duendecillo Vale Ven aquí Pequeño duendecillo Al principio Cuando el cielo y la tierra Eran solo uno Y el mismo Una flor Nació Iluminando el espacio Con las estrellas Oh 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 The end Is this a fucking Verdadero The end Pone fin Pese a que el juego No está en español Qué precioso Le he pasado una foto a Ralph Oh Oh Me cierra el puto jugo en la cara Como siempre hace Que preciosidad No puedo decir más Que emoción Que juego Que juego Ha sido Es precioso Pero bueno Es Es precioso Es precioso Ya está Voy de Stranger 25 capítulos Muchas horas Mucha emoción Un camino muy largo Un world Muy extenso Me faltan cosas Sin duda Pero está guay Esto no creo que lo suba a ningún lado No, hay muchos world Muchos más completos por ahí Pero bueno, lo guardaré Con recuerdo Así que Eso es todo Muchas gracias a todos Un saludo de todos Y hasta la próxima Adiós